Hola amigos, soy Andrea y vamos a hacer un maquillaje de Katrina muy sencillo. Una vez que estés ya limpia de todo maquillaje, te lo lavas bien y le pones un humectante suficiente. Yo te recomiendo que veas exactamente qué imagen o qué tipo de maquillaje te vayas a realizar. Para este maquillaje vamos a necesitar un delineador negro. De preferencia de los que tengan la puntadura. Vamos a empezar con los tomos más claros para que sea más fácil un difuminado fácil. En profundidad usaremos un delineador de lápiz. Vamos a tratar de que la parte de medio se vea un poquito más marca del aroma. Voy a colocar un poquito de blanco en la parte de medio. Ahora vamos a usar el delineador negro para hacer la nariz. Con la boca, yo les recomiendo mejor algo rápido, ya sea con un delineador negro o con el mismo delineador líquido. Pero para darle así como un poquito de profundidad, de oscuridad a lo que son en cada uno de los dientes, pues ya voy a usar lo que es el lápiz negro. Alargamos lo que son las comisuras de los labios y hacemos un pequeño giro hacia donde están nuestros pómulos en la parte de abajo. Después de esto, vamos a continuar con el blanco en cada uno de los dientes. Empezaremos del medio de la boca hacia arriba. Para lo que son los pómulos, vamos a usar, puede ser el delineador negro. Para lo que vamos a hacer, no es necesario que se marque tanto el negro. Así que vamos a hacer un difuminado rápido en la parte de la comisura. Vamos a empezar marcando lo más oscuro desde el medio, marcando ligeramente en la parte del inicio de la ceja. Ahora, con un delineador negro, vamos a centrar la parte del medio. Vamos a empezar a marcar dónde vamos a colocar las piedritas. Puede ser desde un puntito o pequeñas líneas para ver un segmento. Por ejemplo, yo lo voy a hacer de aquí, pequeñas líneas, para marcar dónde voy a poner las piedras. Una vez con los puntitos, vamos a utilizar lo que es pegamento látex. Puedes usar las que se usan para pegar las pestañas. Es más económico y más fácil usar. Continuamos con una máscara de pestañas. Este, para finalizar, podemos hacer un sellado, bueno, con un sellado de maquillaje. No se recomienda lo que es el spray porque si no, puede maltratar demasiado la cara. Pero, este, con lo que tengas es suficiente. Puedes ir incluso con tantita agua. Se hidrata un poquito el maquillaje y se impregna un poco más. Y no te daña el caja. ¡Gracias! Gracias por ver el video.